¡Mucho cariño! Si vas a dejarme, toma el puñal, mátame No podría vivir sin ti, ni un día sin tu amor No podría vivir sin ti, ni un día sin tu amor No, no me dejes mi amor, no, no te vayas por favor ¡Eduardo Vardes! ¡Eso! Ya no llore, ya no sufra Por un amor que no vale la pena Me dejaste llorar Me dejaste llorar